Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este momento estoy bajando a recepción porque con Piero vamos a hacer un juego de fútbol americano Exactamente juegan los Giants, que es el equipo favorito de Piero en todo el mundo, creo Así que vamos a ir a alentarlos En este deporte que tanto le gusta a Piero hay algunas cosas que yo no sé que él nos va a estar explicando en el camino Esto es fútbol americano, muchachos Acabamos de llegar y este es el estadio, para que lo vean, MetLife Escuchen toda la bulla que hay, toda la gente está demasiado, no sé nada Miren a la gente cómo viene vestida, a ver Piero tu camiseta Vamos, de Beckham Jr., muchachos Quiero que nos cuente primero quiénes se enfrentan Estos son los Giants vs Ravens Es el equipo de Nueva York contra el equipo de Baltimore Ahora, la primera cosa interesante es que el estadio no está en la ciudad de Nueva York Está en New Jersey, porque es el estadio más grande que hay Y en verdad el equipo es tan grande que simplemente no entraría en un estadio dentro de Manhattan o en Brooklyn Y el otro tema increíble es que aquí hay dos de los quarterbacks Que son estos que tiran la pelota así Más importantes Eli Manning para los Giants Y Joe Flacco para los Ravens Lamentablemente me acaban de decir que no puedo meter mi cámara Me llega el recontraíper ¿Ya saben a dónde? Así que voy a tener que dejarla acá como en custodia Me parece una mierda, pero ya, voy a hablar con mi teléfono Así que van a ver el cambio de calidad ahorita Al final el problema real es mi trípode No va a haber ningún cambio de calidad, por suerte Estoy muy feliz, solamente voy a dejar esto y ya Y es todo dentro del estadio Hay demasiadas cosas, me parece increíble Estamos buscando entre los asientos Y Piero seguir explicando un poco de todo lo que no sabemos Porque tampoco sé casi nada de fútbol americano Hay cosas increíbles Estos deportes son deportes distintos al fútbol Con las cosas que vemos No son tan rápidos, son más lentos, duran más Entonces la gente literal pasea por el estadio todo el tiempo Comen, compran, toman, todo Se pasean, hay pantallas en todos lados Como decía Piero, todos están acá tomando Están pidiendo sus tragos, están acá tranquilos O sea, nadie está muy atento al partido en estos momentos Porque todavía no es como lo más importante Están paseando y están relajándose todavía Ahora sí muchachos, seguid en el estadio Miren esto, quiero que vean esto Yo creo que se imaginan la cantidad de gente que hay acá ¿Cuánta gente hay? Más de 80.000 personas Imagínense eso, hay demasiada gente Ya estamos acá, de qué es lo que ya estamos comprando Es una grosería ¿Qué opinas? Cero ¿Qué opinas? A wild Canines Hello Le's go, yeah Let's go, yeah ¡Guau! ¡Guau! ¡Ja, ja! Zeus, showing the vertical Zeus going deep Zeus going deep again, Zeus at the 3 Otra Zeus takes off deep again ¡Ahhh! 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 Estamos en medio tiempo El partido va a 10-7 Para los Ravens Estamos perdiendo Sí, pero han jugado bien Touchdown, que es como el gol Vale 6 puntos Y luego tiene que ser un kick Para que valga 7 También se puede aventurar a una jugada más Para que valga 8 Este es el primer FanFact de la noche El segundo FanFact es que aquí Esto se juega en yardas Y es bien pausado el juego Juegan de down-down y tienen que Pasar 10 yardas en 4 oportunidades Segundo FanFact Los terribles FanFacts ¿Qué es esto? El tercer FanFact es que aquí hay 3 equipos Ofensiva, defensiva y equipos especiales Entonces, son 3 equipos diferentes Jugando el mismo partido Para el mismo equipo ¡Increíble! Se lo confiaron, no sabía como explicarles estas cosas Y ni siquiera estaría acá, así que... Ahora déjale Let's go Giants ¿Pero no al día que tan feliz estás? 17 17 El cuarto FanFact Tiene que ver con la familia Esto es un deporte super familiar La gente viene horas antes Para estar en BBQ O sea, hacer una parrilla Y estar con su familia En sus camionetas Entonces pasan todo el día aquí De las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche Increíble Increíble Bueno, y el quinto y último FanFact Es que aquí el juego es bastante justo Porque hay repeticiones Y hay tama Time Out Eso quiere decir que la gente puede parar el juego Y además pedir que repita como ha jugado Que ha sido juzgado por un árbitro Para ver si de verdad estuvo bien Así que, por favor Miren más deportes, muchachos Bueno, estamos a una yarda del torso, muchachos Se pudo gritar como un loco Así que, por favor, no me juzguen Les pido que no me juzguen Miren que falta Miren que bestia Cuanta gente O sea, no sé Es demás, mira cuánta gente Piero Todos comprando Todos comiendo Todos tomando Todos invirtiendo Todos moviendo dinero, señor Dinero Moviéndolo Jajaja Oro, oro Oro, oro Oro, oro 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 Ouro Oro Oro ¡No está pronto! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! ¡Priyo! ¡Goooooo! ¡Corre, corre, corre! Ese hijo de puta la hizo Acá, acá está Acá está papá, Beckham Union ¡Go! 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 Hemos salido ya el partidazo Pero están mega felices Lo ganamos, weón, y con puta Un tocho de Beckham Union Voltea, voltea, voltea Voltea pues Aquí está Bueno muchachos, que tal experiencia Ganamos Miren cuántas personas hay, no puede ser Demasiada gente, eran ochenta mil Almas en todo el estadio En este momento estamos buscando el tren que nos lleva a Manhattan No tengo idea de dónde estamos yendo Pero hoy vino la vez pasada Estamos regresando a Manhattan de New Year's ¿Creen que los micros de Lima eran desastrosos? Miren cómo están yendo acá Esa es la puerta del tren literal Ya nos bajamos del tren que nos llevaba El juego de los Giants Acá a Manhattan, que es donde está nuestro hotel Y miren, estamos justo ahorita En frente de El Empire State Esta vez estamos yendo de día, les vas a hacer Mostrar de noche, así que creo que también es cool Que lo vean así de día, igual hay pantallas iluminadas Es super cool ¿Algo que quieres agregar sobre esta situación en la que estamos? Estoy muerto La manera en Nueva York es demasiado cansador Porque tienes que subir de tren en tren Y ir a este sitio ¡Estoy muerto! Estamos acá literalmente en el Mison Square Garden ¿Qué es qué? Ese es un centro de conversaciones enorme Donde juegan los Knicks Me parece que también juegan los Rangers Que son los de hockey Los Knicks son de basket Y acá hacen conciertos increíbles Acá han tocado así top de los top top del planeta tierra Por fin, después de como una hora Estamos en el último tren que nos va a llevar a los hoteles Ya nos queremos matar Un tren Y a mi cama Estamos muertos realmente Wow 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 Y tú Ya, Piero, te reto a que leas lo que dice acá en Braille Estamos cerrados, ¿ah? Mi hermana Mi hermana Mi hermana Quiero que vean lo bien ubicado que está mi hotel Ahí está Ahí está mi hotel por allá Manhattan Hotel Ahí está Times Square Y todo ubicado Por Kayak.com Kayak Se lo dejo en la descripción Kayak Sé que es un cambio súper hiper repentino Que de pronto está acá en un avión Pero lo que pasa No sirvo para hacer vlogs creo Lo que pasa es que ya me estoy yendo exactamente en este momento a México Con Katy Mira la ve Maquillándose para viajar solamente ella Estoy en México Realmente menos de 24 horas Y ya me estoy yendo a Los Ángeles Así que Quiero nada más mostrarles Quiero presumirles nada más Estos asientos gloriosos Tintas 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 Espacio para mis piernotas Así que nada en este momento me voy a echar unas siestas ¿Puedes hacer un favor? ¿Te monta o qué pide? No, no, pero que quede público Es que ya Les voy a pedir en este video para que sepan si Roberto me chuteó o no Que deje la batería de mi cámara en mi carrilón que está arriba Pero lo puedes ropar por favor Que hija de tu Ok, en este video quiero aclarar que somos novios Uy, la quemé, la quemé, what is she? Bueno, en verdad Vean como se ríen acá Están en un vacilón El circo Entonces nada, en este momento estoy yendo a dormir porque son las 1 de la mañana Y Hasta México Así que perdón si no grabo más porque hasta acá conmigo mis estimados Aterrizamos Estoy muerto Me dormió todo el día Ok, en este momento pues ya me bajé del avión Ya estoy yéndome a la casa de un amigo Ya se acabó el día En realidad como que me pase un día Y me quiero despedir de ustedes de este video Si te gustó el video pues dale like, suscríbete, todas esas cosas que vas a hacer Si te gustan los videos Los videos Los videos Los videos Si te gustan los vlogs sin cortes pues suscríbete a este canal Eso es lo que hago más que nada Ya me estoy despidiendo de Katy que está acá Pues Ella misma Toda guapa Está triste porque me voy No te gustan los videos 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 ¡Gracias!